Queremos en el canal mandar un cariñoso saludo a todos los que están de cumpleaños, este aplauso grande, que lo pasen súper súper bien y que sean pero muchos, muchos, muchos más. Oiga, a ver si retomamos actividad, algún festival en este verano acá por este sector, usted que nos está viendo, bueno, se puede contactar con nosotros al más 569-9305-3920 para que podamos organizar algún festival ya pasado al 18, ¿cierto? Alguna ramada, alguna fonda, lo que necesite, ahí estamos por supuesto para organizar, ayudar, que organicemos algo entretenido para la comunidad, para que la gente lo pase bien. No necesitamos tal vez una gran ramada, pero tal vez alguna ramada en algún sector, en donde usted vive, algún pasaje, oiga, todo se puede hacer, todo se puede hacer porque hay gente que quiere también emprender en algún negocio, entonces es una forma de celebremos fiestas patria con pequeñas ramadas en el sector, ¿qué le parece? ¡Sigamos!